En Barrio San Antonio se encuentra Multiaseros San Antonio. Fabricio Riggioni, familia y un atento personal lo espera en Multiaseros San Antonio. Nos sentimos orgullosos en Multiaseros de ser parte de este gran cantón y unirnos a la celebración del 104 años de nuestro cantón San Carlos. Multiaseros San Antonio.